Tú nos amarraste a esta situación. Querías venganza, ¿no? Pues muy bien, ahí las quedes. Sí, sí, bravo, así lo quería. Te quería de vuelta a ti y aquí estás. Pues es lo único que no vas a tener. Escúchame muy bien. Yo te conozco, hemos convivido juntos, yo te hice. Y tengo muy claro, que cuando a ti te gana la hormona, entonces te puedes contener, ¿eh? ¿Quieres probarme? Hazlo. Hazlo, incluso hasta contigo me puedo excitar. No, 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 así no, reacciona. ¿Cómo no es amor? Eso no es ningún vínculo. ¿Y sabes qué es lo único que yo quiero? ¡Es largarme! Aunque nos tengamos que acompañar el uno al otro. Está bien, eso está bien, porque, porque las cosas van a cambiar tú y nos vamos a ir a un pueblo hermoso, a un pueblo hermoso. Ay, ya, 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 por favor, deja el romanticismo, ¿sí? ¿Por qué no mejor apuras esos cabróns para que nos vayamos de aquí? No, no, vámonos tú y yo, Mabel. Tenemos dinero, tenemos armas, tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos depender de un cabrón. ¿Qué? Que de repente nos diga, ¡eh, ahí están! Yo los conozco, estos cabróns. ¡Atrápenlos a los hijos de la ch... ¡No! ¡No! Además, tengo caletas que ni saben y yo tengo allá en México. Y además, está Almenar Paiva. ¿Cómo? ¿Piensas pedirle protección a Almenar Paiva? ¿Estás locos? No, 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 no. Él es enemigo de mi enemigo. Por lo tanto, es mi amigo. ¿Cuál es el problema? El Chema no es una bronca no nada más de nosotros. Es un pedo binacional. Los gringos lo van a cazar y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que se den ese gusto. Pero eso es lo que menos debería de preocuparle, don Ricardo. Pues eso espero, cabrón. Porque no, sí, sí, sí me preocupa. Mira, te voy a contar cómo va a estar toda la movida. El venezolano se va a encargar de llevarnos la merca hasta Tamaulipas. Ahí mis primos la van a pasar al otro lado por diferentes túneles. Ok, me imagino que va a necesitar protección para eso. Sí, así es. Voy a necesitar protección para eso y para el nuevo ingeniero que necesito porque voy a hacer más túneles. Y obviamente eso va a tener recompensa para ti y un porcentaje mayor. Ni modo que echarme de gratis, no, eso no me preocupa. Yo sé que usted es muy justo con el dinero. Lo que no sé es qué chingados vamos a hacer con el pendejo de Ponce. Va a estar muy activo en la frontera. Pues al Ponce hay que chingar. Y le echamos ese muertito al Chema o al Joaquín si sigue chingando. Pero hay que quitarlo de encima. Pues sí, sería genial, pero no va a ser tan fácil. Ponce es un protegido del jefe antidrogas y del presidente de la república. ¿Qué? ¿Te acabaste todo el tiempo ahí? ¿No vas a dejar de mirarme o qué? Yo te puedo mirar todo lo que se me dé mi p... que gana. Eres mi esposa, que no se te olvide. ¿Sí? Y por eso estoy contigo. Y por eso con Sanrico. ¿El Chema qué? ¿Por qué siempre tiene que aparecer ese p... fantasma en nuestra vida? Ay, mira, ya tú sí lo ves como un fantasma. Porque para mí es de carne y hueso. Es mi amigo, es nuestro amigo, como el Rojo, como Regina. Estarías mejor con ellos, ¿no? Siendo todo una narca. De busona como mi prima. A ti ya se te olvidó por qué tú y tu papá están donde están. Ustedes también están mezclados con el narco, ¿o qué? ¿Te creíste el papel de joven promesa de la política? Conmigo nada, Saúl. Documentos para firma, primo. Adelante, coronel. Señor presidente, secretario. No ponga esa cara por verme aquí, coronel. No le he comentado nada todavía al señor presidente acerca del malentendido que tuvimos. No se preocupe. ¿Qué malentendido? Una... una confusión de puntos de vista sobre el bienestar de la nación. Que acá el coronel creo que no se lo tomó muy bien que digamos. No veo para qué ventilar ese asunto, señor secretario. Yo ya lo había olvidado por completo. Pues, si trataron el bienestar de la nación, ¿no creen que debieron haberle participado a esa discusión al presidente? Fue una discusión sobre la excesiva importancia que le da su primo el secretario al narcotraficante José María Venegas. Exacto. Él cree que es prioritario arrestarlo. Y yo le he insistido en que hay otros narcos del mismo tamaño que Venegas. Pero bueno, señor presidente, sepa usted que le damos su debida importancia a cada uno de ellos y que estamos trabajando arduamente para su captura. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue con el gringo? Está toda madre. Si hablando se entiende la gente. No más resolvemos esto y nos vamos a ir a Mexicali. Nos vamos a perder. Está bien. Sirve que se enfrean tantito a las cosas. Sí, se van a enfriar un rato, pero no mucho. ¿Cómo es eso? Le voy a pedir al güerito que haga una bronca bien grande. Nosotros no vamos a estar aquí, pero le voy a pagar para que la DEA haga lo que nosotros queremos. Bueno, aquí se rompió una jerga. Vamos. Ponce, ¿qué es lo que quiere? Agarrar al Chema para pararse el culo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Agarrarlo y mandárselo primero al gobierno. Ah, pero el Chema está... Acuérdese que ya se nos peló una vez de acá. Y si le voló a los gringos del gabacho va a estar mucho más... Pero ni los gringos ni Ponce tienen lo que yo tengo, que es información. Y en este negocio la información vale oro, cabrón. Mira, lo que podemos hacer es tirarle un anzuelito ahí con el Joaquín. Y si no sale, pues con la Elvira. Y si no, con alguien que le duele hasta que le encontremos. No, pero a él lo agarraron por una vieja que lo traicionó. Yo no creo que ese güey tropiece con la misma piedra dos veces. Pues habrá que ver, ¿no? No diga que está pensando en su hermana. No diga pena. No, no es mi amandita. Conozco una vieja que sí le importa. ¿Y de quién estamos hablando? Es una morra allá de Mexicali. Su papá le surte toda la heroína que está pasando al gabacho. Y es muy fácil de localizarlos. ¿Ya se anima o qué? Oye, Martita. ¿Y ahora que ya terminaste, no se te antoja un postresote? ¿Cómo crees? ¿Quieres que te devuelva todo el huevo encima o qué? Ya no sé qué hacer contigo, Marta. ¿Eh? Y eso del huevo es asqueroso. Mira, yo ya me voy a la oficina y espero que allá te pongas más agradecida con lo del regalito. ¿Viste cómo es imposible? No me puedo separar de él. Todo se puede solucionar, Marta. Me va a dejar en el centro y yo le aviso cuando esté lista. Ya después le digo si paso a ver a Tobías a la presidencia municipal. Bueno. Tía, soy yo, Regina. Regina. Oye, yo no sé si es buena idea que me marques ahorita. Digo, porque... No, 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 nada está bien, tía. Ni la angustia que tuvimos que pasar, ni que yo esté de rehén, ni nada. ¿De rehén? ¿Cómo que de rehén? A ver, explícame qué pasó. Bueno, tía, eso es un decir. Solo que estoy harta de que todo el mundo sale y entra de esta casa y yo soy la única que estoy aquí encerrada sin poder... sin poder quitarme esta angustia, este miedo. Estoy harta, tía. Pero no que estabas muy feliz, mi amor. Pues no, no estoy feliz. O bueno, sí, en cierta forma estoy feliz. Pero es que después de lo que pasó con el Chema, este encierro... Sí, te enteraste, ¿no? A ver, vamos por partes. ¿Tus hijos? Mis hijos están bien. Ellos... Ellos ni se dan cuenta de nada. Son felices. La que no está feliz soy yo, tía. Siento que estoy desperdiciando los mejores años de mi vida. Pues es que ¿quién te entiende, Regina? Ya sé, tía, nadie me entiende. Estoy loca. Creo que no fue el mejor momento para llamarte, ¿verdad? Pues no, tal vez no. Podríamos hablar después si quieres, pero... Regina. Regina. Bueno, usted sabe que un ataque a la estructura del Chema sería irnos de frente en contra de él. Pues claro que es de frente, chica madre. Ahorita está débil y es cuando nos los tenemos que ch... Bueno, pensé como había sido su protegido. Desde hace mucho tiempo pensé que tenía cierto favoritismo. Madres. Me cae en la punta de los huevos ese cabrón. ¿Qué hora se cree que está encima de mí y eso a nadie se lo va a perdonar? Si te lo puedes ch... te lo voy a recompensar como nunca, mi cabrón. ¿Qué? Si yo me estuviera fugando, ahí estaría escondido. es el de coronel. ¿Y ya sabes qué planes tiene Ricardo? ¿Ya hablaron? Bueno, no, solamente de esta merca que le estoy moviendo ahora. No, ya te tiró el ojo. Es para papás. Y no es porque me adelante, pero es muy buen negocio si lo escuchas. Bueno, papá, ahí voy a estar. Yo le entro a cualquier cosa, hermano, si hay billete, te lo aseguro. Eso sí, ayúdenme ustedes porque no entiendo un de la mujer que no es la mujer, de la hija que es la hermana, de la madrata, de la tía. No entiendo nada, pana. Créeme, tú no serás ni el primero ni el último, cabrón. ¿Quién le cuenta, tú o yo? Pues mira, mi Nelson, será mejor que te controles, que no te fijes en ninguna de las dos. Aguas con ellas. ¿Por qué está enojado el Saúl? ¿Ya se enteró que fuiste a ayudar al Chema a escapar? No, no se enteró. Yo misma se lo dije. ¿Cómo que se lo dijiste tú? ¿Qué, qué tiene? A mí no me gusta andar con hipocresía, las cosas como son derechitas, de frente, ¿no? ¿Para que otro venga a dar su versión de los hechos? No. ¿Cómo? Y por no ser hipócrita, le dices en la jeta a tu esposo que te interesa más a otro cabrón. Yo seré el sereno. Me dio mucho gusto haberlo hecho, lo haría otra vez. Por más que se encuentre Ricardo, pues ni modo. ¿Ricardo? Ricardo es tu padre, pedo. ¿Qué te dijo tu padre? Pues que no me dijo. Que yo me había puesto en contra de la familia, que la sangre es la sangre. Se cuenta que está en una guerra con el Chema. Pero yo sé que el Chema nunca nos haría daño. Hija, ¿de qué hablas? Por supuesto que estamos en una guerra con el Chema. En este negocio tú no puedes poner las manos al fuego por nadie. ¿Sí me escuchaste? Por nadie. Primero tú. ¿Te lo dije o no? ¿Te lo dije o no, pedo? Sí, señor. Ah, pero como no es tu dinero, ¿verdad? No fue por eso, señor. Yo solo... Te lo voy a descontar y te heche. A ver cuando vuelvas a ver un cheque hasta que pagues hasta el último centavo. Le hubieras hecho caso a tu mamá y te hubieras puesto a estudiar. Ya sé que te le heche. Con su permiso, señor. Su permiso. Permiso. No puedes tratar así a los empleados, mi hijito. ¿También quiere saber la ped... de lo que hizo? Lo que sea. Este ya te agarró, tirria, y ahora todos los empleados se van a enterar de que eres un p... tirano. Hay maneras más inteligentes de j... Necesito saber de cuánto fueron los depósitos de agosto. ¿Dónde está Marta? Ya hablé con ella, llega al rato. Uy, pero qué humor te cargas. Mira, el burro hablando de orejas. Me da mucha pena que te lo hayas tenido que encontrar. Preciosa, tú a mí no me tienes por qué estar dando explicaciones. Yo sabía perfectamente de tu relación con Tobías Clark. A mí lo que me molesta es que sigas en un lugar donde sabes que no te va a llevar a nada bueno. Bueno, es que es una cuestión de años, algo que no he sabido cómo resolver y pues además es mi trabajo. Bueno, entonces déjame ayudarte porque después de escucharlo me queda claro que ese c... es un hijo de la ch... Sí, a veces sí. A veces. Y seguramente tiene sus negocios turbios por todos lados y ese c... debería estar preso. Pues tanto allá no sé. A ver, Marta, ¿me vas a decir que no sabes si el presidente municipal tiene sus negocios sucios? No sé si debiera decirte eso. Ok. Marta, necesito que te decidas. Déjame ayudarte y yo puedo meter a ese capón a la cárcel porque si no te va a seguir molestando y te puede llegar a cambiar por alguien más. ¿Quieres eso? No, pues claro que no. Entonces, ayúdame. ¿Cómo? Contándome todo lo que sabes sobre él. ¿Lo harías? ¿Te gusta la cachofa, Peter? Están buenas, ¿no? Sigue tragando como marrano. No estamos para perder el tiempo. ¿Hasta cuándo nos van a tener aquí, Andrews? Bueno, esta noche debería estar el traslado. Andrews, necesito que vayas a la casa de Torres y le expliques todo a su esposa. Nadie mejor que tú para eso. Esto debería estar resuelto con el procedimiento. Es una promesa que le hice. Se apareció en la oficina y tuve que explicárselo yo. Te mandé a buscar por todas partes y nadie te pudo encontrar. ¿Dónde, car... estabas metido? I've been working, man. Yo estoy resolviendo problemas, pero yo puedo ir a hablar con la viuda de Torres if that's what you want. Ok. ¿Cómo va todo aquí? Yo estaba diciendo que hoy por la noche es el traslado, ¿verdad? El rancho queda confiscado, señores. ¿Ya tomaron las cosas que se van a llevar? Ahí voy. ¿Te gusta la cachofa, López? ¿O prefieres la chicha? ¿Qué pasa, hermano? ¿Acaso te molesta que dé yo las órdenes? Bro, this is not personal, pero el cargo que tú tienes debería ser por mí. And you know that. Cosas políticas, man. Espero que colabores conmigo. Cuando se abra un puesto, es tuyo. Tú no tienes que hacer promesas. Estamos con el mismo objetivo. We're in this together, bro. Shoot some pool. Come on. Aquí hay muchas cosas tuyas, Mabel. No te tienes que llevar solamente eso. No necesito más. ¿Y esto? ¿Cómo ves, eh? Tú crees que me haga falta. ¿Te acuerdas? Es de cuando fuimos a Nueva York que caminábamos en Central Park. Me vale más lo que te lleves, Gary. Ok. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Esto también te vale madre. Tienes un abrazo. ¿Ah, sí? Es el menor. Atiendan. Sin dar indicios de nada, Roberts. ¿Cómo quedamos? Ay, güero, acá. ¿Aló? ¿Qué pasó, mi güero? Yo sé que tenemos muchos pendientes, pero hasta ahorita te pude marcar. ¿Qué sabes de Leslie? Nothing. Tienes tus contactos porque me quiero meter por ahí, ¿entiendes? Vine algo muy grandote y hay que distribuirlo. No problema. Mira, solamente es cuestión de arreglarnos. En cuanto tengas lista la merca, nos ponemos de acuerdo. Tú tráela. Oye, güero, te oigo muy relax como para cómo están las cosas, ¿no? ¿No fuiste tú el que adelató al Chema? No es de problema. Yo me comprometí contigo. Que ven que te iban a pasar los contactos de Leslie, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Para ese negocio que tienes. A ver, no entiendo, ¿estás desconfiando o qué? ¿Sabes qué? Siempre no. Así no se arma, cabrón. Chinga a su madre todos. Ven, ven. No se creyó nada. 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 Gracias.